Muy buenas señoras y señores, seguimos en el QF, en el vídeo 6, ya, o sea, llevamos un montón, tío, lo montaba yo con esto, con tanto vídeo tampoco, de este juego, y aún nos queda el DLC, pero, está resultando ser un juego bastante desafiante, eh. Pero bueno, en este vídeo deberíamos acabar la historia normal, aunque tengamos que mirar guía para ello otra vez, ya lo he mirado guía como 4 veces ya en el juego, posiblemente nos queden más veces, pero bueno, lamentablemente es lo que hay, nos ha tocado seguir esto, oh, ah, pero no se que hacia abajo, hay algo en el techo quizás, no. Pero sí, sí, el juego de puzles este, el QF, está resultando ser duro, tío, en el anterior vídeo, sin quererlo, pero no se ha durado como más de una hora. O sea, tampoco quería alargarlo tanto, pero, es que era, la idea era acabar el juego en el anterior vídeo, pero no pudo ser. No, el bloque verde es para subir nosotros arriba, eso lo entiendo, pero no se de que forma apropiada colocarlo. Eh, colgarlo. Tenemos que subir como sea. Ahí, vale, perfecto. Tenía que tener más impulso el bloque verde para poder caer. Eso es. Vale, ahora nosotros estamos aquí, bien. Bueno, ahora, por ejemplo, podemos poner... Ah, no hay ninguno... Vale, sí, el rojo, vale. Lo podemos poner aquí, por ejemplo. Y el azul... Aquí. No, vale, no. Ni de coña, saltamos demasiado haciendo eso. Ah, y no he silenciado el móvil. Vale, ya está, silenciado. Entonces, esto nos lleva como hacia el fondo del todo. Vamos a probar una cosa, a ver. No, hacia el otro lado. Ah, por la esquina no se puede, tío. Por ahí, por la esquina no se puede. No, por ahí, por la esquina no se puede. No, porque tendríamos que venir a parar por aquí. Entonces, a lo mejor hay que crear otros colores aquí. No lo sé. Pero es que esto de por sí no nos puede llevar a ningún lado. Oh, sí. Oh, sí. Pues espérate, ya estoy pensando que sí. Ah, pues sí podemos. Espérate. No, me cago en todo. No era eso. No. No, me quedo atascado. No. A menos mal que podíamos hacer eso. Hay que volver a intentarlo, tío. Se hace el otro lado. Hostia, no veo la otra flecha. ¡Ah! Casi. ¡Ay! Casi otra vez. Pero parece que estamos cerca de poder conseguir eso, ¿eh? ¡No! Ah, menos mal. El bloque verde sigue aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¿What? Pero bueno. Pero, 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 pero. ¡Hola! ¡Qué coño! ¿Por qué no puedo mover eso? ¡Qué falso! ¡Se ha bugueado! ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo mover eso, tío? Oye, bugs, no, por favor. Gracias. Bugs, no, tío. Me conformo con no saber cómo hacer los puzzles. Bugs, no, tío. Como el Cube 2. ¿Se da igual de difícil que este? Me va a dar un dolor de cabeza, tío. ¡Joder! ¿En serio? Jamás pensé que este juego fuera a ser tan difícil, ¿eh? Pero, pero, pero ni de putísima coña. Después son los análisis que leí y tal. Pero claro, yo leí análisis el 2. De este no mucho. De este poco análisis leí yo. Pero la puta polla. Claro, ahora. Si me subo aquí y me caigo. ¿Sabes? Y ahora leamos otra vez ahí. ¡Joder! La polla, tío. ¡Ah! ¡Había subido! ¡Había subido! ¡Ah! ¡Había subido, tío! ¡Uf! ¡Había subido! ¡Puta vida! ¡Había subido! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Es dificilísimo subir ahí! Es que estoy pensando que a lo mejor ni hay que hacer nada de eso. No, no lo sé. Desde luego... Mi let's play de este juego va camino a ser el más largo en todo YouTube, ¿eh? Y me voy a sentir hasta orgulloso de eso, ¿por qué? Quiere decir que seré de las personas que le habrá echado más esfuerzo a este juego. Me pasó con los Super Mario Bros, tío, cuando los hice en directo. ¿Debo de ser de las personas en YouTube? ¿Qué más tiempo le he dedicado a ese juego para hacer un run? Al Super Mario Bros 3, sobre todo, y al primero. O sea, eso es maravilloso para mí, tío. Que no es que me esté atascando a posta en este juego, no me malentendáis, pero... Intento rehuir... Lo de mirar guía todo lo que puedo, ¿sabes? No voy a la mínima de cambio a mirarla. Que cuando hay que mirarla se mira, pero... Intento atrasar ese momento todo lo que puedo. Es que una vez subo ahí... Tampoco tengo muy claro qué hacer, ¿eh? No os voy a engañar. Estoy... O sea, estoy comenzando el vídeo y ya estoy desesperado. Yo es que no sé cómo me lo monto con este juego. Me lo monto con nata y azúcar. Es que no sé cómo me lo monto, tío. Eso, me cago en la puta. Eso es lo que quería hacer. Apenas me ha costado 4.000 millones de años subirme ahí, pero bueno. Aunque esto no me basta para llegar ahí, pero bueno. A ver. Sigo sin saber cómo proceder, la verdad. Ahora que estoy mirando atentamente. No tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea. De verdad. No. No. Bueno, de verdad. No, no. No tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea. ¿Hoo-hoo? We did it. Sí. Toma ya, he usado... ...el giro de la plataforma. Para mientras estaba en ello La plataforma girando Subirme el hueco que sobresalía Por la parte de arriba y subirme aquí ¡Qué bueno! ¡Sí! Aunque esto no ha terminado Por lo que veo Esto continúa Y no sé muy bien qué habrá que hacer Hay que romper este hielo, puede ser Ah, vale Hay que sacar un bloque verde ¡Fua, tío! ¿Qué cosa más? Enfermiza de puzzle Claro, vamos a desaparezca el bloque verde O sea, aquí hay todo tipo de triquiñuelas, tío No No, parece que no Reseteo Hemos usado el botón reset Vamos a poner el verde por aquí Vamos a hacer Este por aquí Vamos a poner, por ejemplo El verde por aquí No, el azul mejor El azul ¿Y aquí el rojo? Por ejemplo Eo Vale Vale What? No vale eso Vale, el azul creo que ya sé a dónde va El azul debe de ir aquí, supongo Porque el azul Sí, hay que romper este cristal Así que el azul tiene que ir aquí, a la fuerza Aquí Aunque a lo mejor el azul no va inmediatamente aquí No lo sé Estos puzles son matadores, tío Los puzles de este juego son matadores Los puzles de este juego son matadores Los puzles son matadores, tío Eh, eh, joder Cuesta, eh Su ¿Te quieres mover? Coño, ya No quería hacer eso Espérate, 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 espérate Calma, tío, calma, va, 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 va Que creo que lo tengo Si lo hago bien, lo tengo A ver Ahí ¿Qué? ¿Y ese super bug? Ahora, vale, vale, vale ¿What? ¿No se ha roto? Hay que darle varias veces, quizá Ah, que está bugue de esto Está bugueado, no se rompe Está bugueado, tío No se puede romper Está bugueado el puzle ¿Qué hago si está bugueado? Es eso lo que hay que hacer Pero no No ocurre nada Puzzles bugueados ahora, tío Es que me cago en Dios Lo que faltaba, claro Por si no fuera complicado el juego Encima con bugs ahora, claro Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Asombroso ¿What? ¡Oh! ¡Oh! Vale, tiene que ser por la parte esta Que está mi derrota Debería poder ser por cualquier parte del suelo Pero vale Ahora Ahora sí lo tenemos, coño Ahora sí Tenía que ser por la parte del suelo rota Sin más Y para salir de aquí Podemos crear el rojo mismo Vale, va Lo hemos resuelto ¡Sí! Por nuestra cuenta Sin guía ni nada Estoy corriendo sin poder Si no me crees Ahora Esta puede ser tu última oportunidad Ella está mentira Eso es como la gente mentira Con tantos pequeños detalles Te dirán sobre una date Un momento Un nombre Eso hace parecer real Pero no es real Dios Probablemente estamos en la misma caja Voy a caer en la pared Escucha 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 No sé si estoy en la misma caja Pero tienes que creer lo que estoy diciendo Yo... Espera Oh, Dios El nombre que te han dicho Jonathan burns No es un nombre Es una caja No es un nombre ¿Tú eres Jonathan? Y ellos van a te burn ¡Jesús de Dios! Ellos van a hacer que te salga justo en el incinerador Oh, Dios Estoy perdiendo el signal No escuches a ella Ay Joder Me ha costado aguantarme La tos Durante la conversación Tío Uy, está todo En llamas ahora ¿Qué coño? Están cada vez más destruidas Las instalaciones ¿Y el camino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hay que volver a tomar el ascensor? ¿Qué co... ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Tienes que salir de ahí ahora mismo! ¡El todo loco está... ¡El todo loco está apartado! ¡Hay un shuttle de escape en adelante! ¡Vale y ¡Vale! ¡No! ¡No es un shuttle! ¡Es un cofín! Y ellos quieren que te lanzarte en el incinerador ¡No! ¡No, prof! Tú knew lo trasero en bajar bro ¡No! ¡Tu eres chlo Encius! El presidente está en las elembro para esperar poder hablar con tus El presidente reside ahí No quien está based arriba No! No! ¿Qué teAPANDO estás haciendo? ¡No lo maté 제가! As Transáfico de fuertes a lucyres! ¡El Tiene! Y nosotras están listos Todos estamos waiting a tu ¡No hay nadie estáンデ lavender! Por toda la tierra tu cuerpo está ahí Tu tarías deτηüras están viendo a tuμάu ¡No! ¡Esto es el final! ¡They te van a burnar al lado! ¡Puedes todavía pararlo! ¡Por favor, no me pierdas, por favor! ¿Esto es el control? ¡Es bueno verte! ¡Tenemos a alguien especial en la línea para ti! ¡Es yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás bien! Sabía que lo haría, sabía que lo haría, pero... ¡Suscríbete ahora, por favor! ¡Suscríbete ahora! Aquí hay algo que nunca pensé. El Presidente quiere hablar con ti. ¡Suscríbete, señor! Bueno, gracias, solo no es muy corto, ¿verdad? No has salvado las vidas de cada persona en este planeta. ¡No! ¡No! En la vida no tenemos pruebas hasta que esté terminado. Esa es la forma que la humanidad logra cosas grandes, con la confianza y la posibilidad de bien. Ha sido difícil en la recta final. A pesar de todo, el juego me ha dejado con unas sensaciones bastante buenas. Y el final este es brutal. No pensé que fuera a ser un final tan elaborado. ¿Y eso que es? ¿Una PlayStation 4 gigante? Ya hay un montón de cubos flotando por el espacio. ¡Sí! ¡Sí! Aunque queda el DLC. ¡Ojo! No hemos terminado del todo, pero... ¡El juego base ya está! Me he llevado toda la mañana, tío. Puede ser lo que me quedaba en juego base cuando pensaba que me iba a llevar un par de vídeos más máximo. ¡Qué juego, tío! ¡Qué juego! Yo digo que espero que el Cube 2 sea algo más sencillo porque si no me voy a morir. Le tengo muchas ganas al Cube 2, la verdad, porque... Dicen que es mejor en todo que este. Así que... Cuanto antes acabemos este Cube, mejor. Y así enlazamos... Los dos juegos, coño. Es que... No me apetecía subir el Cube 2 sin subir este. No. Lo consideraba bastante inadecuado. Si me dijeras que hay un montón de... Juegos previos a este, vale. Pero no es el caso. Así que nada... Me he dicho a mí mismo, vamos a grabar este juego antes de comenzar con el Cube 2. Y aquí estamos. Vamos. Pues claro, me dijeras que... El Cube siguiente va precedido de un montón de... Entregas. Entonces solamente grabaría el nuevo y ya está. Como he hecho con el Assassin's Creed Origins, por ejemplo. Solo he grabado el Assassin's Creed Origins... Y ya está. No me he metido con ningún juego más en la saga. Lo mismo con Far Cry Primal. Grabé el Far Cry Primal y no he... Grabado ninguno más. El Watch Dogs 2 igual. Grabé el segundo y no grabé la... El primero. Aunque el primero... El primer Watch Dogs es uno de esos juegos que me gustaría grabar alguna vez. O hacerles directo o algo. Lo que sea. Pero tenerlo en el canal. Me gustaría tener en el canal el Watch Dogs 1. Bueno, hay tantos juegos que me gustaría tener en el canal que... Lo mejor es ir... Paso. Joder. Paso a paso. Que no me sale. No, este juego no es de 2014. Es de 2011, me parece. No es de 2014. 2014 es la versión de Rector's Cat. Pero lo que es el juego en sí mismo es de 2011. No nos confundamos. Pero sí. Lo de la compañía sí es correcto. Es de Toxic Games. No es que hagan juegos tóxicos precisamente. Hacen buenos juegos. Así que no entiendo a qué viene el nombre de la compañía. Pues nada. Después de esto queda concluido el juego. Y este es el DLC Against the Clock. Hostia, es larguito el DLC, eh. Vale, creo que vamos a dejar el inicio del DLC para el siguiente vídeo. No sé cuánto llevamos de este, a ver. Vale. Lo... Lo... Lo vamos... Vamos a dejar el DLC para el siguiente vídeo. El inicio del DLC. Y así compensamos un poco la extrema duración de anteriores vídeos a este. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras. Sí, señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. En el siguiente vídeo arrancamos con el DLC de Against the Clock. Que es el contenido adicional que tiene este videojuego. Y a ver qué tal se nos da. Porque seguramente se nos va a dar fatal. Ya os lo aviso, pero bueno. Al menos la intención está ahí y es lo que cuenta. Sí, sí. La intención que es algo que no se puede enumerar. Pero la intención cuenta de todos modos. Adiós.